Ok, entonces, agarro, pie, mano adentro, levanto, cierro y ya me estoy metiendo por debajo. Acá puedo agarrar y a ver, eso estoy agarrando más. ¿Puedo irme a 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 irme. Pa, 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 y mira, de acá lo que estoy haciendo es lo estoy trayendo hacia mí. Ok, ahora puedo agarrar esto y de esto.